A mí me parece muy bien quien quiera manifestarse en Ferraz, quien no quiera manifestarse, quien le parezca bien, quien le parezca mal, quien le parezca útil, quien no se lo parezca. Pero yo solo digo dos cosas. Una, hace falta oponerse a este golpe de Estado, a este desmontaje totalitario de las instituciones, en primer lugar. Y en segundo lugar, hay una ofensiva para conseguir una censura y una autorrepresión brutales. Es decir, los ataques a Isaac o a María, aunque sean contra ellos, por supuesto, son un aviso navegante. Es decir, no vamos a tolerar que os metáis con nosotros. No pasa nada porque hayan tirado piedras contra unos en un mítin de Vox en Vallecas y que lo hayan hecho además miembros de seguridad de un partido político. No pasa nada porque le hayan pegado un puñetazo a un presidente del gobierno, a Mariano Rajoy. Recordemos que le pegan un puñetazo a un presidente del gobierno. Es decir, tú no le has pegado todavía un puñetazo a alguien. Quiero decir que estamos ante algo muy importante, en lo que es irrelevante, que a uno le parezca bien o mal o regular manifestarse ante Ferraz. Estamos ante algo muchísimo más importante, que es que en el momento en el que se está produciendo un desmontaje a las instituciones, un ataque a las libertades individuales, un perdón que se dan políticos a otros políticos delincuentes a cambio de sus votos.